¡Suscríbete al canal! Podremos fabricar no solo el gorro este de cabeza de los osos legendarios sino otros atuendos Para fabricar otros atuendos eso lo hacen los tramperos Y para localizar un trampero yo el primero que tengo disponible, el primero que me ha salido es este, el que está aquí en Saint Denis Voy a quitar un momento el índice, este de aquí Yo ahora mismo estoy al principio en el capítulo 3, ¿vale? Ahora en el capítulo 3 el nuevo asentamiento está aquí, o sea que está bastante cerca de Saint Denis Y sinceramente no sé si antes había otro trampero, si estaba este mismo o si estaba desbloqueado antes Porque no lo he buscado Pero sí que sé, o sí que os aseguro que al principio del capítulo 3 ya está Eso sí, es el único que tengo disponible en estos momentos Para encontrarlo simplemente tenéis que abrir el índice y buscar aquí mismo en ubicaciones Nos vamos al final del todo Y veremos que está el trampero Si hubiera más de uno pasaría como este que pone vendedor de periódicos Que pone uno de cuatro, dos de cuatro, etc. Pues si hubiera más de uno aquí nos saldría uno de dos, uno de tres tramperos En este caso solo tengo a uno disponible Y bueno, aquí me he venido Entonces lo que tenemos que hacer con el trampero Es comercial con él Y simplemente le tenemos que dar a comprar Vamos a comprar, tenemos que elegir Bueno, hay varios objetos Pero nos vamos a atuendos Para el que nos atañe Y tendríamos que ir al de cazador de osos Y aquí veréis que tenemos varios para... Bueno, el atuendo completo Y luego tenemos pues el gorro, el abrigo, las botas roper de oso legendario Y guantes de montar jabalí Todo esto, bueno, excepto el último Pero este por ejemplo se usa con pieles de oso legendario Aquí también abrigo de oso legendario Y gorro de cabeza de oso legendario Vale, este es el único que podemos comprar Porque los otros piden Este por ejemplo pide una piel de bisonte en perfecto estado Y este pide piel de toro en perfecto estado Y estos piden otros materiales Por ejemplo piel de jabalí y piel de conejo Entonces lo que vamos a hacer es comprar el que ya tenemos Y veis que ya lo hemos creado Como podéis ver aquí abajo Veréis que cuando cogemos una piel La piel de oso legendario Tenemos como tres partes Porque ahora se nos ha quedado en dos O sea, no es que tengamos que cazar tres osos legendarios Sino que con la piel de osos legendarios De un oso Vamos a tener tres partes Una vez dicho esto Una vez localizado Pues aquí que sepáis Que no solo con los osos legendarios Sino con cualquier Vamos a darle a comprar otra vez Por ejemplo Atuendos otra vez Por ejemplo aquí Piel de mapache Bestia de presa por ejemplo Piel de puma legendario O sea, los animales legendarios En el sitio donde tendremos que Intercambiar los materiales Para hacer atuendos De animales legendarios Va a ser aquí O sea, que no solo va a ser Para el oso Pues bueno chicos Espero que os haya servido este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!